No sé por qué escribo esto, quizás por hacerte partícipe de mi desesperante angustia, quizás tan solo para desahogarme y estas húmedas páginas tomen de mí gran parte del peso que soporto día a día, no lo sé, tal vez solo te escribo porque quiero decirte que aún no estoy viva. Con los ojos llorosos y los pies de plomo se acercó hasta mi lecho, me tomó el rostro y me dio un beso, estática lo miré y retroceder, tan tímido como un perro asustado, se agachó lentamente y desprendiendo de mis dedos papel y lápiz besó también mis manos. Benito levantó la mirada, mi asombrada recorrí con mis ojos las lágrimas que surcaban su garbuzo rostro, Benito seguía llorando, miré a mi alrededor y todo estaba silencioso, la misma quietud que acompaña siempre las horas de la somnolencia estaba presente, nadie nos estaba viendo y yo no tenía miedo. Nunca me había atraído, descontando sus grandes ojos marrones, él el típico nacido para servir, creado para servir y amaestrado para sufrir, siempre silencioso y de mirada esquiva, Benito nunca me dirigió la palabra, él volvió a mirarme con esos ojos grandes, marrones, trató de sonreírme, lo sé por la extraña mueca que lograron formar sus labios, y me abrazó, sus brazos me asfixiaban y su aliento de ajo nublaba mis sentidos, pero me dejé abrazar, hacía tanto que nadie me tomaba con tanta ternura. Estuvimos mucho tiempo así, simplemente abrazados, hasta que mi hombro húmedo respondió las dudas, Benito seguía llorando, se separó de mí y temblando sacó un papel de su bolsillo, lo deslizó en mis manos y sin más se levantó. No! No! ¡Deja de lo ares! ¡Deja! Lo quedé viendo hasta mucho después, pues que cayó tirado al suelo y un charco de sangre se formó junto a él. Así terminó la vida de Benito, tan triste y silenciosa como su existencia. Improvisaron un rústico entierro que tal vez inconscientemente he bloqueado de mis recuerdos. Y cuando todos nuevamente se acostaron a dormir, arrastré mi costal hasta el árbol que resguardaba su tumba y allí junto a él pude dormir. Odio los días nublados, me hacen recordar los cielos azules que me prometiste, pero todos han sido tan grises como éste. ¡Ah, carajo! ¡Ah, vamos! ¡Perfecto! ¡En la de! ¡Esther! ¡Esther! ¡No estás colaborando! ¿Cuánto tiempo quieres quedarte acá? ¿O será que te has enamorado de uno de estos gorilas? ¡Namás! ¡Sí, cállense! Me he pedido que interrumpan. Nosotros somos personas civilizadas. Tú lo sabes. Yo sé que estás enamorada. ¡Soy tu amigo y te comprendo! Sé que no tienes nada que ver con todas esas investigaciones que nos están haciendo. Pero conoces las reglas de acá. Solo dinos lo que quiero saber. Y te puedo decir... ¡Es más! Yo mismo te llevo a tu casa. Dinos dónde está Daniel Jiménez. Dinos dónde está y cuáles son sus planes. ¿Sabes qué quieres que te mate? ¿Sabes dónde está el perro de tu novio? Y te vas. ¿Qué pasa? ¿Tanto te ha gustado revolcarte con ese imbécil? ¿Ah? Solo dinos. ¿Estás sorda? ¿No escuchas? ¿O es que acaso quieres que te mate? ¡Mátala, jefe! ¡Dale vuelta! ¿O prefieres seguir revolcándote con el perro de tu novio? ¡No sé nada, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Masa! Hay más! ¡No sé nada, sí! ¡No sé nada, sí! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué lloras? Pero si crees muy bonito. Cielito. Así te decía tu querido, ¿verdad? ¿No entiendes? Daniel te ha abandonado. Ni siquiera se ha preocupado por rescatarte. No entiendo por qué sufres por eso. Lo único que nosotros queremos es que nos des esa pequeña información. No es cierto. Déjame tranquila. No sé nada. Claro que lo sabes. Claro que lo sabes. Mira. Ayer. Mis muchachos. Mataron al serrano ese. ¿Y sabes por qué? Parece que quería morir. Prefirió morir antes que divertirse contigo y darse un revolcón. Como soy un hombre piadoso, te voy a dar otra oportunidad. Y así saldremos rápido de esto. No sé nada. ¿Te estás burlando de mí, Esther? Claro que lo sabes. Ustedes. ¡Lárguense! ¿Pero qué? ¡Lárguense! Todo fue por las buenas. Pero ante tu negativa, va a ser por las malas. Peor para ti, mejor para mí. Bien. Tú así lo que hiciste. ¡No! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Habla! De nada ganas martirizándote. Además, ya falta poco. ¡Habla! ¡Habla! ¡No me toques! ¡Pedazo de imbécil! ¡Mira lo que me haces! ¡Estúpido! ¡Me tienen hasta! ¡Habla! Verónica. No sé. Falta poco. Y en cierto modo, esperé el consuelo de la muerte. Frente a mis ojos, se representó el peor espectáculo que pude presenciar. No sé. ¡No! ¡No! En mi cielo En mi cielo hoy no hay sombras Solo nubes que me recuerdan promesas, palabras y momentos de un pasado que no hay de olvidar Hoy sé que lo más importante estuvo siempre junto a mí Ahuyentando mis sombras y recordándome que los cielos grises o azules dependen solo de mí No grites, Esther, soy Irene, no grites Toma, detaje esto Pero si te ven, te van a... No te preocupes, necesitas comer, no has comido nada Pero Irene, ¿vas? Digamos que hice un trato, solo come Todos estamos muy preocupados por ti, Esther Sé que no nos conocemos mucho Pero comprendo lo que estás pasando Ese hombre Es un miserable Lo siento, presión de comunicación con ustedes Olvídalo Estamos juntos en este infierno Aquí todos vivimos medios muertos Ese malnacido te dio fuerte Lo conozco Sé muy bien de lo que es capaz de hacer Cuando estaba desenfrenado Mató a mis dos hijos Yo no sabía No estaba En tu casa No muchos lo saben Pero... Lo mío es algo personal Cuando vuelvas a la realidad Dile a Daniel Tenía razón Eres una mujer fuerte Le dije muchas veces que por ser de otra clase Solo le traerías problemas Me equivoqué No te ensombrezcas Esto terminará pronto Espera, ¿tú conocías a... Si lo conocía de mí Tuve la suerte Trabajamos juntos Un tiempo Siempre luchando por sus ideales Terco Pero justo También sé dónde están Y te admiro por eso Y te admiro por eso Y te admiro por eso El sistema Un placer De la familia Imagínate que esté con un francés. Vamos, Esther, anímate. No se lo puedes negar a tu amiga de tantos años. Tu madre está de acuerdo. Vamos, anímate, Esther. Necesitas disiparte. Ay, Esther, no puedes vivir sin tu trabajo. No sé en qué estás metida, pero ni quiero saberlo. Vamos, anímate. Y si no te gusta Francia, ¿qué tal el Caribe? Necesitas tomar sol. Vamos, anímate. Es por Daniel, ¿no? Aún estás con él. Ay, tienes razón. No me cae. Pero no porque sea mala persona. Es por... Tú lo sabes, Esther. Daniel no te conviene. Te va a lastimar. Un momentito. Aló. ¿Sí? Tendrás muchos cielos azules en tu vida. Gracias por ser mi cielo. Gracias. ¿Eres? dude. No? No. 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 Música Mis primeros recuerdos después de la liberación Son el hospital, los médicos, las operaciones, las preguntas, las nulas respuestas El abogado que me ayudó con los trámites De imperturbable ausencia y una sensación de vacío absoluto Por haberlo tenido todo y no tener absolutamente nada Es agradable este lugar, ¿no? Sé que debí venir hace tiempo Pero hay heridas que son difíciles de olvidar, Daniel Y me han dolido tanto Dicen que aún te están buscando Pero esta vez no te dejaré sola Siempre creíste en la libertad y la justicia Creo que los dos no pudimos hacer un mundo mejor Pero mientras hayan esos ideales Será uno de los motivos, Daniel, para saber que sí, realmente valió la pena ¿Valió la pena, Daniel? Dile que valió la pena Este es de Benito Un muchacho que alumbró mis hombros ¿Sabes qué decía en la corte de Daniel? Tú siempre serás mi cielo Y eso me llenó de valor Para hablar hoy en día contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!